Sí, buenos días. Bienvenida y bienvenido. Vamos a proceder a la celebración institucional del Pleno motivado por el 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Hoy es un día que las Naciones Unidas nos marcan para poner la lupa sobre todas aquellas situaciones que atenazan y que relegan a la mujer a un segundo plano. Pero las circunstancias de la pandemia ha obligado que este 8 de marzo sea un día especial, un día distinto, en el que tenemos que reseñar la reivindicación, la memoria, pero también la responsabilidad. Y prueba de ello es que este Pleno siempre ha abarrotado y empapado de asociaciones de mujeres y distintos colectivos. Hoy se han visto relegado a que sea mucho más escueto y sean muchísimas menos las personas que pueden estar aquí en representación de esos colectivos, a los que quiero en primer lugar y en primera instancia dar sinceramente las gracias y la enhorabuena por su implicación, por las actividades y la labor que ejerce durante todo el año y por la inmensa aportación que hacen a la Concejalía de Igualdad y a la lucha por la igualdad en esta ciudad. Celebramos este año también reivindicando la igualdad en grado extremo. Y lo hacemos porque en este año tan duro para todos, de nuevo las mujeres han sido las grandes víctimas de esta situación de pandemia. No quiero extenderme mucho, pero solo les voy a dar unos pequeños datos como reseña de qué es lo que ha ocurrido en este último año de pandemia. El 90% de las excedencias en el trabajo que se han solicitado durante este año son mujeres. 56.000 han renunciado a sus puestos de trabajo para cuidar a su familia, sus padres, sus hijos como consecuencia de la pandemia. Y la brecha salarial se sigue situando en torno a 6.000 euros anuales relacionados con los sueldos que perciben los hombres. Estas y muchísimas razones más, si somos capaces de trasladar la mirada empática y generosa hacia el resto del mundo, justifica no solo que hagamos este pleno constitucional o institucional. Implica y nos dice que 8 de marzo son todos los días del año y que todos los días del año tenemos que reivindicar memoria, justicia e igualdad. Como todos ustedes saben, todos los años viene siendo habitual que desde el Ayuntamiento de Linares nos adherimos al manifiesto que elaboran todas las diputaciones de Andalucía. Y sin más preámbulos voy a dar lectura a este manifiesto. 8 de marzo del 2021. Un año más los ayuntamientos de Andalucía nos unimos para reivindicar el 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Lejos queda ese 1911 en el que más de un millón de mujeres se manifestaron para exigir su derecho al voto, su derecho al trabajo, a ocupar cargos públicos, a la formación profesional y a la no discriminación y el largo camino recorrido hasta llegar a este 8 de marzo de 2011. No podemos despreciar los avances conseguidos en la conquista de la igualdad real entre hombres y mujeres. El feminismo es una historia de éxito. Dice Nuria Valera. Pero los progresos no han sido lo suficientemente rápidos ni profundos. Aún falta por transformar hasta conseguir la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y niñas. Hoy que afrontamos una de las mayores crisis de siglo, hoy que el COVID-19 ha provocado una terrible conmoción en nuestra sociedad y economía y que hay quienes han aprovechado para poner la igualdad en el punto de mira, debemos impedir que esta crisis ahonde la brecha de la desigualdad. El 8 de marzo de 2018 el país se paró para gritar basta y alumbrar un mundo nuevo, libre de violencia machista, de desigualdad de trato, sin brecha salarial, para poner en el centro los ciudadanos y visibilizar que hay otras formas de consumo. Tres años después, aquí seguimos, en pie, imparables y en movimiento. No podemos imaginar aún las consecuencias de esta pandemia, pero sin duda y teniendo en cuenta la situación desigual de partida de las mujeres, los impactos negativos caerán en mayor proporción sobre ellas. Empezando porque la falta de corresponsabilidad en el hogar conlleva a que sean las mujeres las que se ven forzadas a reducir sus jornadas para cuidar a la infancia y las personas dependientes. Situación que se ha visto agravada por el cierre de centro educativo en el confinamiento y que perdura aún con la práctica desaparición de actividades extraescolares y la carencia de servicios públicos que ayuden a conciliar. Los datos del Instituto Nacional de Estadística lo confirman. El tiempo que las mujeres dedican al trabajo del cuidado y del hogar duplica al de los hombres. Ellas destinan 26,5 horas a la semana frente a las 14 horas de ellos. Al mismo tiempo, contemplamos con preocupación el fenómeno de la despoblación en el ámbito rural, motivado principalmente por la falta de servicios públicos asistenciales y por la huida del sector privado al ámbito urbano, que hace sumamente complicada la vida en nuestros pueblos. En Andalucía, la crisis derivada de la pandemia ha agravado esta brecha de género, tal y como han puesto de manifiesto los datos de la última encuesta de población activa, que revela que el año 2020 cerró con una tasa de paro femenino del 27,2, siete puntos por encima de la tasa de desempleo masculina. Las mujeres continúan asumiendo la mayor parte del trabajo de cuidados doméstico, un trabajo que remunerado supondría una contribución a la economía mundial de al menos 10,8 billones de dólares anuales, el triple si la comparamos con la de industria mundial de la tecnología. Si estos servicios se valoraran sobre la base de un salario mínimo por hora, equivaldrían a 14,9% del PIB español. A nivel nacional, representan el 9% del PIB. A la brecha laboral y social debemos sumar la brecha digital de género, que colocará a muchas mujeres en desventaja, frente a un futuro en el que les resultará más difícil y les tomará mucho más tiempo reincorporarse al mercado de trabajo, con las consiguientes consecuencias personales, económicas y sociales. Esto no corta con la brecha de género en los contagios denunciados por la ONU. Aún así, hay quienes se atreven a lanzar discursos que niegan la realidad, que cuestionan la necesidad de seguir en esta lucha. La fábrica de desigualdades sigue funcionando a toda velocidad a lo largo de la vida de las mujeres, dándose por sentado que su carga genética va asociada al servicio familiar obligatorio. Por eso, cada día es más urgente un pacto por los ciudadanos. Un entrar tú para salir yo. Una corresponsabilidad en los espacios públicos y privados. Que mis labores pasen a ser nuestras labores. A hacer el tránsito de la obligación de cuidar el derecho a ser cuidadas. No basta con apelar a la corresponsabilidad de manera individual o social. Ulge impulsar cambios desde la base misma de la educación y que tanto las empresas como los servicios públicos se impliquen, tejiendo los mimbres que hagan posible pasar de la teoría a la práctica y abordar la construcción de un sistema estatal de ciudadanos. Los gobiernos deben tomar medidas urgentes para construir una economía más humana y feminista. Que defiendan los derechos de toda la población desde la corresponsabilidad y adoste medidas de conciliación invirtiendo en sistemas públicos de atención y cuidado que permitan mitigar la desproporcionada responsabilidad de las mujeres y niñas sobre estas tareas. Legislar para proteger a las personas, mayoritariamente mujeres, que se ocupan del trabajo de cuidados. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible incluye entre sus objetivos estas demandas como un asunto prioritario del que dependen el éxito global de su ejecución. Si no incorporamos la lucha de las mujeres por la transformación social, no será posible prosperar en una economía de igualdad. Es fundamental escuchar las voces femeninas en la elaboración de políticas. Buscar el equilibrio de género de la toma de decisiones para conseguir que se haga en realidad el lema de la ONU «Mujeres este año, mujeres líderes» por un futuro igualitario en el mundo de la COVID-19. Los ayuntamientos, diputaciones andaluzas, conscientes del impacto de género provocado por la crisis del COVID-19 y de las diferencias que ésta afecta a hombres y mujeres, queremos mantener nuestro compromiso con la causa de la igualdad y continuar avanzando en políticas que impulsen la conciliación y la corresponsabilidad. Seguiremos trabajando día a día por alcanzar la igualdad real que haga posible una vida digna para todas las personas, teniendo muy presentes los municipios de nuestras provincias y sus gobiernos locales, las concejalías y delegaciones de Igualdad y Mujer que han estado, como siempre, prestando su apoyo a la ciudadanía de manos de miles de colectivos y asociaciones de mujeres. Manifestamos la necesidad de sumar sinergias para conseguir un pacto por los ciudadanos en el que todas las partes, administraciones, empresas y ciudadanía adopten medidas para garantizar el derecho a la conciliación y el derecho al trabajo en condiciones de igualdad, en el que se desarrollen recursos y estructuras sociales que permitan el cuidado y la atención a personas dependientes. Porque cuidar a quien lo necesita es el deber de una sociedad justa, solidaria y avanzada, pero no es territorio único de las mujeres. Porque si tú cuidas, yo también puedo. Cuidar también es cosa tuya. Muchas gracias. Disculpenme. Y ya para terminar, quiero terminar con esta frase. En este año tan complicado, tan duro, en el que todos lo estamos pasando mal y especialmente, como dice manifiesto, las mujeres, reivindicamos la labor que han hecho esas mujeres, tradicionalmente poco visibles, pero que han dado el do de pecho y han estado al frente del cañón. Y a esas mujeres que antes eran invisibles y que han sido determinantes en esta pandemia, me estoy refiriendo a auxiliares de clínica, limpiadoras, cajeras de supermercados y supermercados. Pido para ellas toda la visibilidad del mundo, todo el apoyo y toda la sororidad para estas mujeres valientes que han estado a nuestro lado en los peores momentos. Muchas gracias a todas, a todas las mujeres, a toda la sociedad. Juntas sostenemos el mundo, vamos a cambiarlo. Damos por terminado el pleno. Ahora, como conocen, vamos a coger nuestra pancarta, vamos a guardar todas las medidas de seguridad, porque hemos dicho, vamos a reivindicar, vamos a tener memoria, pero también vamos a ser responsables y vamos a acercarnos en una marcha hacia la fuente de la Constitución, como viene siendo tradicional en los últimos años, pero dando ejemplo de todo lo que aquí se ha hablado. Muchas gracias. Gracias.